La bahía de Guanabara, de 412 kilómetros cuadrados, que baña el río de Janeiro y mundialmente famosa por el Cerro de Pan de Azúcar, que está a uno de sus extremos, se convirtió en un cementerio de navíos abandonados. Esto amenaza al medio ambiente y genera riesgos a la navegación y a las infraestructuras que la rodean. Pero la gravedad de la situación solo trascendió hace dos semanas cuando uno de estos barcos de gran tamaño que estaba a la deriva chocó contra uno de los pilares del puente de 13 kilómetros que une las ciudades de Río y Niteroi. El tránsito por el puente tuvo que ser inmediatamente interrumpido mientras se verificaba que no ocurrieron daños graves en esta infraestructura por la que transitan 15.000 personas por día, que cuenta con pilares de 72 metros de altura. Desde entonces, diferentes órganos gubernamentales se han acusado mutuamente por la situación y algunos hasta alegan desconocer el problema que la organización no gubernamental Bahía Viva denuncia hace al menos tres décadas. Se trata de una irresponsabilidad generalizada, ya que varios órganos públicos tienen responsabilidad en este pasivo y desafortunadamente se están omitiendo, afirmó en entrevista a EFE el director de Bahía Viva, Sergio Ricardo Verde Potiguara. Ninguno de esos órganos sabe el número de embarcaciones abandonadas o parcialmente hundidas en la bahía ni los materiales que aún tienen en su interior, ni el riesgo de seguridad que ofrecen, como tampoco existe un plan para retirar estos navíos, denuncia Sergio Ricardo. De acuerdo con el experto, muchas embarcaciones están vertiendo hace décadas materiales tóxicos que afectan especies ya amenazadas, como el delfín costero, símbolo de río, la tortuga marina y el caballo marino y que amenazan la calidad del pescado. Igualmente es una amenaza socioeconómica ya que empobrece a las comunidades de pescadores y perjudica la navegación y a la industria pesquera y petrolera. Según Bahía Viva, la remoción de navíos antiguos está prevista por un traslado internacional y por una ley brasileña y es una responsabilidad compartida por la Capitanía de Puertos, un órgano de la Marina, el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y el INEA.